Bueno, y hablando de hechos violentos, elementos de la Fiscalía de Jalisco realizan a estas horas un intenso operativo dentro de una barranca en busca de los jóvenes desaparecidos que trabajaban en el call center de Zapopan, recientemente mencionado. En el fondo de este barranco, le digo a 100 metros de profundidad, localizaron bolsas con restos humanos, tanto de hombres como mujeres. Sin embargo, hasta el momento no se puede confirmar si se trata de los jóvenes ni el número de cuerpos. Con uno, Omar Hernández, corresponsal en Jalisco, informa. La Fiscalía de Justicia de Jalisco desplegó un fuerte operativo en un barranco del municipio de Zapopan tras la denuncia de habitantes que alertaron sobre la presencia de bolsas de plástico que emanaban olor fétido. El barranco está localizado en la colonia Mirador, escondido al final de la calle Sendero de los Fresnos. Hasta el momento, la Fiscalía solo ha confirmado la existencia de restos humanos que podrían pertenecer a hombres y mujeres, pero aún no se puede confirmar debido al avanzado estado de descomposición en que se encuentran. Todas las bolsas que encontramos están cerradas, y obviamente encintadas, emplayadas. Encontramos algunos segmentos sobre la barranca. Creemos que cuando fueron depositados o lanzados hacia la misma, la misma dinámica los fue desprendiendo la bolsa y algunos segmentos los localizamos así. De manera preliminar, te puedo decir que hay cuerpos del sexo femenino y cuerpos del sexo masculino. Tras el hallazgo, iniciaron los trabajos para recuperar las bolsas en su totalidad y posteriormente trasladarlas al servicio médico forense, donde se determinará con exactitud el número de cuerpos al que pertenecerían. El operativo inició por la tarde y podría extenderse durante varias horas más debido a la complejidad del terreno. Abajo todavía quedan algunas bolsas con segmentos un poquito más grandes, entonces es imposible sacarlos como sacamos los anteriores. Bajamos aproximadamente como entre 50 y 60 personas, entre personal del instituto, nosotros como fiscalía, protección civil, y bueno, logramos extraer algunas bolsas. No tenemos todavía el número total. En el lugar, además de varias técnicas de investigación, simplemente un barrido aéreo para registrar las barrancas aledañas ante la posibilidad de localizar un mayor número de cuerpos en puntos cercanos. Con uno, Omar Hernández.